Te lo dije. ¿No te encanta? Y podríamos vivir aquí por siempre. Es sorprendente. Pero todavía no entiendo una cosa. Estuviste vivo todo este tiempo. ¿Por qué jamás volviste? Te necesitábamos. Están bien, ¿o no? No me necesitan de vuelta. Eres el rey. Nala, Skar. Es el rey. Simba, Skar devastó las tierras del reino. No hay comida ni agua. No puedo ayudarlos. ¿No te importa tu madre? Esta es tu responsabilidad. Tienes que retar a Skar. No regresaré jamás. No puedo. ¿Por qué? ¿Por todo lo que pasó en el cañón? Skar nos dijo que... No lo entenderías. Eso ya no importa, ¿ok? Haga una matata. ¿Qué cosa? Lo aprendí estando aquí, ¿ok? Es que a veces pasan cosas malas y no puedes hacer nada al respecto. Entonces, ¿por qué preocuparse? ¿Por qué preocuparse? ¿Qué te ha pasado? No eres el Simba que alguna vez fuiste. Y no lo seré jamás. ¿Estás satisfecha? No, estoy decepcionada. Oye, ahora suenas igual que mi padre. Bien. Al menos alguien lo recuerda. No tienes idea de lo que he pasado. Salí en busca de ayuda, Simba. Creo que hice mal en venir. Adiós, Simba.